Mujer, es nuestra noche, juntemos nuestro ser ¿Qué vamos a hacer? Enloquecer de placer Tus ojos quiero ver brillantes como amanecer Es el momento de que tú y yo saquemos de vento Lo más puro y a la vez, a veces lo más cuento Tan bonita que me deja sin aliento Tan cerquita como ahora te siento Los pelos se rizan, la piel de gallina como un sueño En mitad de la pesadilla En el vado de mi espejo, tu corazón pintado y en tu alma este reflejo En el país de Alicia, dulces delicias Mil latidos en tus caricias Cifrados, descifrados por el silencio Nuestro secreto en manos del viento Parecía imposible, pero pasó Parecía imposible, pero pasó Callao, me quedé hasta que pude sentirme Tuve que escribirme Por amor ante el odio que casi acabó por destruirme Gracias a ti revivir esta nube no quiero irme Lo que quieras, puedes decirme Te escucharé sin aguzcarte De lo que vengas a transmitirme Seguro que del mismo crimen no hay quien me libre Yo no soy nadie para desmentirte Ni despertarte, ni aconsejarte Ni corregirte Cógeme de folio y a ti misma Puedes retratarte Transparencia, solo de ti puedo enamorarme Si vas a enamorarte, que sea primero de ti Pa' no reventarte ¿Cómo lo haré pa' no fallarte? ¿Cómo lo haré pa' no fallarte? Nada que este mundo pueda darme Necesito, lo único que necesito es abrazarte Sin hablarte Ya que nunca sabré cómo lo que siento expresarte ¿Cómo describirte este paisaje tan cambiante? Emociones en cárceles, vidas inestables Incomprensiones y corazones que se parten Bésame, solo así poder resucitar Te besaré, pa' que puedas volar Tanto amor en su sed pueda haber Imagínate que de ella una vida puede nacer Lo sentiré cada vez que te mire Viviré para que suspires Por eso quiero decirte Con el mayor respeto que tú me ofreciste Que tu amistad pa' mí es como un manantial En el que buceamos y reina la claridad Si te beso es corto el amor Antes te miro Y que me hable tu corazón La sangre me arde En tu pecho va a explotar Respira Para que puedas respirar Que la mirada hable Que el mundo se calle Que este abrazo no acabe Que en tu alma calles la calma Que no estoy inmenso pa' allí Vivo soñando contigo y no quiero nada más Tu luz me alumbró hasta que me olvidé De la oscuridad este inmundo mundo Que me hundo contigo me fundo La paz me invada hasta el rincón más profundo Por eso como no regalarte Hasta mi último segundo De cual si me confundo No será tan chungo Como no sentir na' Ni vagar sin rumbo Aunque no eres de mi sangre Juntaría las dos En mi vida eres un ángel Y en la tuya mi amor Dentro de mi ser para siempre Puedes quedarte Ojalá nunca me faltas Pa' no tenerte a olvidarte Por no saber odiarte Sin mi permiso Tendré que recordarte El sol hoy ha brillado Estoy aquí a tu lado Tuya mía es la energía Vive nuestros abrazos La resurrección es un beso de pasión Tú eres la reina De mi palacio en obra Y en mi corazón Una humilde alcoba Sin cova Me sobra Me es con la verdad Aunque joroba Por toda la sed Mi joroba Porque no se cobra El amor aquí y ahora Y los demás Los demás Sobra El amor aquí y ahora Reggae music 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 ¡Gracias!